Buenos días, muy buenos días. Vean que no me he peinado. Ahorita ya cambié a Noa. Y antes de salirme de mi cuarto lo voy a limpiar. Voy a cambiar sábanas porque si no ya no regreso aquí. Y pues para dejarlo listo de una vez. Ya ahora sí terminé de cambiar sábanas, de aspirar, de quitar el polvo. Ahora sí yo me voy a poner mis cremitas que siempre me he olvidado de hacer. Y el día de hoy no tenía planes de nada. Dije voy a aprovechar, a desocupar los cajones donde voy a poner la ropa del bebé. Y trapear el piso que no lo he trapeado. Y Samantha me llega con una invitación. La he invitado a una fiesta el día de hoy. Así que sí tengo algo que hacer el día de hoy. Aparte que también el día de hoy es día de... Como ayer lavé, el día de hoy tengo que acomodar toda la ropa. Y como se me había amontonado lo de dos semanas. Es mucho, es mucho. Pero cuéntenme chicas, yo quiero saber qué es su plan de ustedes. Ustedes son de las que no salen mucho, de las que se quedan en casa. De las que las invitan mucho a fiestas. Déjenme decirles que yo ya tengo muchos, muchos años que no me invitan a una fiesta. Creo que la última vez me invitan a un baby shower. Hace poquito. No, como hace meses. Pero hubo una confusión y no fui. Y digo, ay no, a mí nadie me invita a fiestas. A veces me pregunto si es porque tengo mis hijas, que son muchos niños. No lo sé, ¿verdad? Pero está bien, está bien. Chicas, el día de hoy también va a estar súper, súper caliente. Ayer llegó, creo que a los 95. Y hoy igual a estar. Estábamos que nos estábamos cosiendo. Y estábamos en casa de mi mamá. Y le digo a mi mamá, ay mi mamá, me encanta estar con usted, pero ya me voy. Está muy caliente su casa. Pero ahí duré bastantes horas. Pero ya hubo un momento como que se me subió mucho el calor. Y me salí afuera porque dije, ya no aguanto, ya no aguanto el calor. Ahora sí que yo me di unos minutitos para mí. Ahora sí vamos a prepararle el desayuno a los niños. Ya han tomado no, ya tomó su lechita. Es lo primerito que le doy al despertar. Vean que recién vengo a la cocina y Danita ya me tiene mi café listo. Gracias por mi café, mi amor. Bueno, pues yo voy a empezar con la preparación del desayuno, chicas. Simplemente les voy a preparar un huevito con este chile campana, cebolla, jitomate y jamón. Con unos frijolitos porque si no se me van a echar a perder. Ya tienen un rato que los cocí. Y con este calor se van a echar a perder. Aquí ya tengo picadito ajito, el chile y la cebollita. Ya saben que a mí me encanta el ajo, chicas. Qué rico tu desayuno, mi amor. El dinosaurio. Vean que él acaba de llegar a Noa por aquí. Le llega unos regalitos. ¿Te gustan, papi? Este es como algo como si asimilara que es un carro. Porque me he dado cuenta que él cada vez que se subía al carro quería irse al volante. Y por este lado también le compramos un caballito. Va a estar muy emocionado porque le encantan los caballos. No se ha dado cuenta. ¿Te gustó tu caballo, mi amor? Sí. ¿Sí? Tu caballo. Y le presiona y hace ruido. Ya que terminamos de desayunar, ahora sí nos vamos a poner a doblar ropa, chicas. Tenemos cuatro bolsas para doblar. Kimi me está ayudando a lavar los trastes. Este bebé quedó emocionado con su juguete. Chicas, son las 2.21 de la tarde y sigo con este mandil. No me lo he quitado desde que cociné. Por fin terminé la limpieza en casa. Terminé de trapear. Kimi me ayudó a lavar los trastes. Ya no hasta bañadito. Las niñas están bañando. Terminé de desocupar el mueble que va a ser ahora el mueble para el bebé. Para acomodarle sus cosas. Y adivinen ahora que habrá falta que los niños tienen hambre. Así que yo dije, yo ahorita que termine de hacer la limpieza me voy a poner a ver una película. Comer bien rico. Pero pues se nos olvidaba de ese punto de que también los niños tienen que comer. Y otra vez los trastes. Pero bueno. Aquí ya le servía a Noah. Es melón. Rábanos. Y esto es birria. Ya las niñas salieron de bañarse. Ah, tú no vas a mandar. Apúrate, córrele para que te bañes. Con esta calorón y con calcetas súper calientes, mami. ¿Sí? No. Bueno, pues, como dicen, pancita llena de corazón contento. Ya comimos algo, chicas. Y ahora sí, estamos viendo una película. Como siempre, Noah está viendo la de los juguetes de Toy Story. Especialmente le gusta la número 3 porque sale el caballo. Ahorita él está obsesionado con caballos también. ¿Verdad, amorcito? Allá tiene su caballo a un lado. Estamos viendo aquí. Bueno, pues, se llegó la hora de arreglar a las niñas. Bueno, ellas se van a arreglar. Yo las voy a maquillar. La fiesta es de disfraces. Así que vamos a ver. Van a hacer un concurso de disfraces. Y pues vamos a ver. Qué suerte tienen las niñas. Le digo a Samanda, ¿es fiesta? ¿Cumpleaños? Me dicen, no. Solamente es una fiesta de disfraces. Así que espero que se la pasen súper. Yo iba a llevarlas, pero siempre decidí que vaya el papá. Yo, la verdad, que no. Yo quiero descansar, chicas. Mañana tengo un compromiso y, pues, quiero descansar el día de hoy. Vean, pues, aquí sale Dana. ¿Qué es, Dana? Esta caperucita, ¿verdad? Caperucita roja. Y ella es un gato. ¿Atra vez? Un gato, güey. Pues vamos a maquillarlas, a ver cómo nos sale el disfraz. El disfraz. El maquillaje. En la foto lleva así como algo básico. Así que, pues, vamos a ver qué le ponemos a Danita. Lo primero, vamos a ponerle muchos brillitos. Nos encantan los brillitos, ¿verdad, Dana? Ajá. Vamos a ponerle protector solar a Dana porque, uff, chicas, el sol está con todo, todo lo que da ahorita. Está haciendo mucho, mucho calor. Antes de agregarle maquillaje, cualquier cosa. Ok. Hácelo como si fuera crema. Kimmy me va a estar ayudando a maquillar a Samantha. Así que vamos a ver cómo le queda a ella. De mi paleta le vamos a pintar como cafecito, ¿verdad? Como, ¿cuál color quieres? Este. Está un poco fuerte. Mira. Este. ¿Cuál te gusta? Los dos. No, no, no. El día de hoy está. Ok, vamos. Vente. Cierra tu ojo. Mira, te dejaste el protector solar aquí. Cierra tu ojo. No soy buena maquillando. Ni siquiera yo me sé maquillar. Pero, bueno, vamos del intento lo que hacemos por nuestros hijos. No. Mane. No. Espera. Le agregué, cierra los ojitos, un eyeliner con brillitos. Y ahora vamos a agregarle un poquito de más. De rimen. Rimen y chapetitos. Stop, ¿qué? Bártatelo. Bártatelo. Sí, sí. Sí. No even put that much because we could do it. ¿Tienes algún pucho para, um, para los escogidos? ¿Ella sola se va a agregar el rimen? Sí. Porque yo no puedo. ¿Por qué? No. 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 Ese es el resultado final de Samantita. ¡Wow! Volteate. Una vuelta. ¡Ay! ¿Te gustó? Su hermanita la pintó. Kimmy, cierra tus ojitos. ¡Ay! ¿Lista? Y... ¡Danita! Vean qué hermosa sus zapatitos que acaba de comprar en Ross. ¡Qué bonita! ¿Cierra tus ojitos? ¡Ay! ¡Me encanta! Un gato y caperucita rosa bailando. ¡Ay! Vean qué hermosas. ¡Ay!